El Centro de Participación Activa del Mayor del Ayuntamiento de Gines ha abierto esta semana el plazo para la matriculación de su Escuela de Arte, una propuesta formativa que se incluye dentro de sus talleres socios saludables 2021-2022 y que cuenta con la colaboración de la Diputación de Sevilla. Dicha escuela cuenta con diferentes modalidades según la edad de los participantes, existiendo cuatro turnos infantiles, dos para personas mayores y seis para adultos. Las clases que se desarrollarán desde el 20 de septiembre al 27 de mayo se impartirán en el espacio para la ciudadanía Adolfo Suárez, la antigua biblioteca situada en la calle Pío 12, número 12. El periodo de matriculación estará abierto hasta el 15 de septiembre con plazas limitadas a 10 personas por grupo. El precio para el grupo de mayores es de 12 euros, mientras que para el resto la matrícula tendrá un coste de 20 euros con un pago trimestral de 30 euros. Las personas interesadas pueden formar su inscripción en el centro de participación activa del mayor Santa Rosalia situado en la calle Nuestra Señora del Rocío, número 4, en horario de 9 y media a 2 y además dispone de información adicional en el teléfono 954719651.